Hola cocinitas, ¿qué tal? Yo soy Pili, bienvenidos a Cocinando y Más Hoy vamos a hacer una receta que no la he visto nunca No sé si la habrá hecho alguien alguna vez Pero bueno, yo quería probar a hacer unas tortitas de arroz Como las que venden en los supermercados Y bueno, yo creo que no me han salido mal del todo, están bastante bien Si quieres ver la receta, no te vayas Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like Coméntame lo que quieras aquí abajo Y comparte en tus redes sociales o con tus amigos Y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte ninguna de mis recetas Vamos a necesitar un vaso de arroz Dos cucharadas de aceite de oliva Una pizca de sal Y una pizca de pimienta molida Vamos a poner un cazo con agua Hirviendo, por si ponemos un vaso de arroz, dos vasos de agua Echamos el arroz Echamos la sal Y dejamos que se haga unos 15 o 20 minutos Una vez que ya lo tenemos Vamos a coger papel film transparente Y lo vamos a cortar Mientras tanto al arroz le echamos la pimienta y el aceite Después de moverlo bien Lo vamos a echar en los recortes que hemos hecho con papel transparente Echaremos unas dos cucharadas más o menos Y después lo envolvemos ligeramente Y sin apretarlo demasiado Aunque parezca que lo aprieto mucho Mejor dejarlo un poquito más bien sueltecito Para poder ir aplastándolo un poquito Hasta que parezca como una especie de tortita Bueno, como una tortita lo que vamos a hacer Tiene que quedar pues más o menos así ¿Vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es así Envueltos en papel de film Los vamos a meter en la nevera Pues un rato, por lo menos media hora Para que así coja la consistencia que queremos Entonces cuando ya han estado bastante tiempo en reposo en la nevera Veis que ya están perfectos Los vamos a poner sobre una bandeja de horno Yo he puesto papel de este encerado O como lo queráis llamar ¿Vale? Y los pongo aquí Y en el horno pues los vamos a poner A unos 200 grados más o menos Una media horita Que no se tuesten demasiado Y así es como nos han quedado Bueno, no están mal Voy a probarlas a ver qué tal No está mal del todo Está bien Aunque claro Es difícil que se parezca a las que venden Pero bueno No está mal Se puede No olvides suscribirte Adiós